Bueno, la Fiscalía Local de Chile Chico Cochran presentó una acusación en contra de un imputado por cuanto en septiembre del 2012 salió de la cárcel y se puso a convivir con una mujer de la localidad y en el marco de esta convivencia que duró por aproximadamente un mes, esto en el año 2012, durante los fines de semana y en tres ocasiones abusó sexualmente de la hija de esta mujer que a la época tenía siete años de edad. En este sentido, cada vez que terminaba de abusar de ella la amenazaba con que iba a matar a la madre si ella contaba algo de lo que ocurrió. Diez años más tarde, a los 17 años, esta víctima devela esta situación cuando ella estaba estudiando acá en Coyhaique se hace la investigación y con el apoyo de la Brisexme de Puerto Montt y de Coyhaique la Fiscalía logró desestimar la coartada del imputado, como también con el apoyo del CAVI de Coyhaique se logró acreditar el daño psicológico de la víctima y con todos estos antecedentes se logró que el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Coyhaique dictara un veredicto condenatorio unánime por todos estos hechos reiterados.